Sancionará la Universidad de Sonora a los estudiantes que cometan novatadas hasta los alumnos de nuevo ingreso, ya que atenta contra la integridad de las personas, advirtió el rector del Alma Mater, Heriberto Urijalva Monteverde. Bueno, nosotros tenemos un llamado permanente, un llamado permanente al respeto, yo voy a decir al respeto a cada quien, yo sé que se toma como un juego, yo sé que hay gente que le parece bien, incluso profesores, trabajadores, porque lo han vivido tradicionalmente, lo único que nosotros siempre hemos dicho, hemos dado comunicados y vamos a seguir vigilando eso, es que no podemos permitir que se hagan actos en contra de la voluntad de otros, yo creo que una obligación que tenemos como universitarios y para formarnos como ciudadanos es respetar a cada quien, si alguien quiere traer el cabello, es más, hay gente que está esperando entrar a la universidad para andar con la ropa que quiera, para andar con aretes, para andar con el cabello largo, es una decisión de cada estudiante, de cada hombre, cada mujer, entonces yo hago un llamado nada más al respeto, vamos a estar vigilando, vamos a estar vigilando que así sea, yo creo que hemos tenido grandes avances, casi en ningún caso en la universidad ya hay de esos procesos, sigue habiendo en departamentos donde carreras con gran tradición en todo el país y de que toda la vida ha sido, pero créanme que hay una reducción muy importante de eso, ha ido aumentando la concientización de eso, incluso con los maestros y esperemos que todo esté en orden en la universidad. Ya nos queda prácticamente agricultura, lo voy a decir, desde hace años ingeniería civil, algunas ingenierías tuvimos la parte de arquitectura, tuvimos, que son tradiciones en muchas escuelas del país, pero también tenemos que entender que han cambiado los tiempos, hay maneras de bromear, bromear, se valen las novatadas en el sentido de hacer una broma, que entre un alumno a hacerla como de maestro, cosas de esas, pero lo que se debe respetar es las voluntades y las decisiones de cada uno. Dijo que en las facultades de ingeniería y agronomía es donde más se presentan las pesadas novatadas y garantizó que habrá vigilancia por parte de la seguridad interna de la máxima casa de estudios para supervisar de que no se registren estos sucesos. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.